No, me refiero al Katana. Vale, F. Sephiroth, ¿hola? ¿Cómo? ¿Listo, Kisu? Eh, tengo miedo. Oh, ¿por qué? Porque no me acuerdo la ruta. Dale, eh, contamos hasta... ¿Hasta tres? Tres, dos, uno, ya. Pero no iba a ser contar hasta tres. Uy, bueno, está al revés, y no le pasa nada. ¿Es más rápido? Eh, creo. ¿Suscríbete? No, 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 no... Por un momento tuve miedo de no haber hablado por segunda vez con la madre... Feliz Día de Reyes, chavales... Feliz Día de Reyes, chavales... Feliz Día de Reyes, ¿no? ¿Cierto que ya están en... Bueno, noche de rayas, ¿no? No, dios. ¿Ya no es mañana? Son las 12 de la noche. Ah, hostia, que son las 12 el truco ya. Me falta un monitor para saber por donde bajo. Sí, a mí también. Por lo menos te veo que estás como a dos o tres segundos. No, bueno, no tengo ni idea de dónde vas. Estoy saliendo, yendo para el plaza, el parque, lo que sé. Y acabo de pasar para el parque. Ya, así que me vas a dar igual. Hace desde que hice la run que no juego. Me retrabé. Es que no conozco el camino este de arriba. No sé cómo llegar de acá arriba. No sé cómo llegar de ahí. Ah, la cago de cagar. Ah, la cago de cagar. No sé cómo llegar de ahí. Vamos, Hisu, vamos. Oh, y lo fallé de vuelta. ¿Dónde está? A ver, no estamos en un evento, pues. Me estoy chocando con todo, es igual. Ya está, pude entrar. Puedes resetear todas las veces que quieras. Están en carrera, técnicamente no. Ah, están en carrera. Ah, hostia, ahora me doy cuenta. No me había dado cuenta. O sea que estaba él solo. Están en carrera, loco. Sí, con la diferencia de que Hadou me saca 40 minutos en su pv. Uff, dejé. No, bastante bonito. Sí, me va a humillar. O sea, que tengo problemas ahora con el skip este del... Ah, me va. No dije nada. No, pero... Basta. Estás en la montaña ya, ¿no? Sí. Sí. Ah, recién estoy bien por entrar a la montaña. Va, estoy en la carretera, ¿no? No está mal el tiempecito. Para ser de veros, no está mal. Buah, encima no me sale, genial. 10 de 10. Guay, yo... Me ha salido la vertical rápida, sí. Tienen que que me salí como la tercera, la cuarta, recién. No me acuerdo cómo era. Era para abajo y tenía que ir para arriba, ¿no? Sí. 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 Acuérdate que tenés tiempo a buscar la espada. Ah, no fui a hacer lo de la espada. Fuck. Ah, no. Eso va después. Ahora, ahora viene. Después de... Después de las monedas. Adon, me estás haciendo trampa. Te estoy diciendo, después de eso... No, no, me dijiste... Acordate de hacer lo de la cosa. Me estás haciendo trampa acá. Me... Me estás haciendo juegos mentales. Me estás haciendo juegos mentales, padre. Seguramente el salto no me sale, así que... A ver si va muy bien. No me puedo clipear. No me puedo clipear. No vi cómo clipear. No, Gizugun, te sentaste. Oh, fuck. No me puedo clipear. No. Oh, fuck. Uy, sí. Sale la primera vez. Oh. Ahí está. No, pero no en tres. Para. Ay, Dios. No, qué hizo. Estoy con problemas para clipear todavía. Es que me va a terminar muriendo. Es que lo que decimos en mis otros. No, no. No, es que, a ver. Me da igual, porque... Ahí está. De igual forma guardapartida, según varios minutos. Si la carrera la voy a perder igual. Un reinicio aquí. Aca. Muy enorme. ¿Como convenia hacer el conejo por abajo? Ah, no, no me salió. Me fui para arriba. No, no, no. Ah, eh. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hizo? Intente hacerlo por el otro lado y me tiró agua. Ah, ahí fue. Oh, me falla el agua dos veces. Voy a cambiar y voy a poner... ¡Pero que no vi quién era! Bueno, le pegó a Victoria. ¿Eh? No vi cuál bichito verde era. No vi qué. Buah, hice un minuto más que mi bebé. Un minuto más que mi bebé. Estoy oxidadísimo. Estoy resistiendo. De verdad. ¿Qué falta de caja de caja? ¿Qué falta de caja de caja? ¿Qué falta de caja? ¿Qué falta de caja de caja? Eeeeh... Vamos a hacer un save. Es que encima no tengo vida. Ah... Tienes tres corazones ahí, lo estoy viendo. Si. Osea, me voy a tener que hacer una muerte. ¡Uff! Me guarda y reinicia rápido. Si. Ya está. Me convenía... Hacer el reset totalmente. A parte no me salió el... No, aquí iba a intentar hacerlo de una. Pero ya no me salió. Ya. Mira... Eeeeh... Bueno, va a haber un rato. Venga. Chao, gente. Adiós. Buah, que me agarrado. No, no... Le pegaste el medio encima. Si. No. Le pegaste el filo del... No, no, no. Pero no tenes vida. Uff, estoy siendo parco aquí lado. Te acontes que dan dos correciones, reinice directamente. Es que hace rato que no lo practico, si desde la... ...de la grupita que no lo practico. Pensar que esto me saliera de la primera. Nooo Nooo F*** Nooo F*** Y su Te veo que te empujas Te voy Buah Increíble Si no te sale así Directamente anda para abajo Y... Y te pate de la ruta de vuelta No, pero si te alcanzan a los ojos ¿Cómo? Te alcanzan y te golpean Si vas para abajo igual Nooo Osea Si intentabas acelerar Anda para abajo Para ver un camino Si, pero te van a pegar igual Los dragones Va para delir Y vágalo Vuelve y después Vuelve para delir y listo Nooo 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 El clipe es mal hijo de p*** Bien Si subí de más Si hice clipe Pero si no No, no lo hice Lo hice bien Ehhh Voy a hacer el camino Nooo Pasa ¿Qué me dices? Si hay otro Paaah El miro es un juego Buuuu 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 Con que tengas 2 o 3 manzanas No me va así No me va así Uno Dos Nooo Eso Tres 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 Me ha crecido que voy a morir Tres 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 No, buscando al pingüino. Ah, hay que buscar al pingüino. No, si ya encontré el chiste. Estoy con el pingüino. ¿Muera? Me parece que muera. Increíble. Es un verde. Es un verde. No. 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 Cuando estén las ruedas de atrás. No. Sé cuál es el punto. Cuando la cosa pasa por acá y después me vuelvo a poner en esta punta... Lo que pasa es que a veces acelero de más. Ahí está, ya con eso vuelvo para acá. ¿Cuándo me olvidé de guardar? No, 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 no. Ahora vamos a hacer el glitch este, que a vos no te sale a veces. ¡Puah! Que me voy a terminar muriendo acá, en serio. ¡Puah! Hace la ruta 100%, hace la ruta 100%, y yo hago la ruta 100%, por favor. Oh, tarde. Llamaste todo. Empezá de vuelta, Kado. Por favor. Tranquilo que me salió como dos minutos de rotación. Ah, y encima me olvidé de hacer lo del Cheetah. Bueno, no importa. ¿Qué del Cheetah? De hacer el split del Cheetah. ¿Por qué? No, que me olvidé de hacer el split en el Cheetah. O sea, conseguí el Cheetah pero en el... El split. Ah, el split. El skip, entendí. Pero si no tiene el dinosaurio aún. No, no, no. El skip. Yo no hice el del pingüino. Ah, no. La catapulta. No, sí, si el pingüino no hice el de... El del dinosaurio. Le metí así como si nada. No, no, no. 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 ¡No! ¿Sabes que puedes saltar por el costado, no? Sí, lo sé, pero... ¡Ah! Quédate quieto. Increíble. El viento de mierda. ¡No! 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 Creo que Hissu voy a tener que volver a empezar. ¡Vamoo! ¡Voy a ganar la carrera! ¡No mentira! ¡Ah! ¡No! ¡Ya sé lo que hiciste! ¡Ya sé lo que hiciste! ¡No le pegaste en la puerta! ¡Bien! ¡Que grande! ¡Jado! ¡Te sentaste en la pinta! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo! ¡Porque se me van a... ...muggear por el console. No, voy a tener que reiniciar nada más. Vamos, y me hice un gol. Ah, no, no es un gol, no es un gol. Claro, porque hice tarde el split del Cheetah, entonces, claro, no es un gol. Bueno, ahora sí tiene ventaja. Ah, mojado, increíble, ¿dónde te sentaste? Ah, que son 20 minutos. Tienes 40 ventajas. Y ahora no me acuerdo dónde tengo que ir. Eh... Al desierto. Tendría que haber probado el desierto. ¿El desierto? El desierto es diferente, sí, papá. Esto da igual. Lo único que vas a ver diferente es que allá donde están las letras. Eh... A mí mejor no es más fácil de pasar. En el medio, entre las dos piedras. No, te fuiste mucho para abajo. Entre el medio y las dos piedras esas, que tenés salida de más. Ahí, pega. Listo. Sí. Muy bien. Estoy viendo esto para ti, ¿eh? Sí, 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 me doy cuenta, me doy cuenta. Pero no, 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 pero... Quédate ahí y... volvés. Sí, 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 sí. A ver, para arriba. Bien. No, quédate ahí directamente. Sí, 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 sí. A ver, se lo hace. Ve, pégale, pégale. Te estás haciendo de mal. No, no, no. Oh, yo me fui. Me dejé ahora. Vale. Ehm... Y... Vamos, páglo, pues. ¡Noooo! Me senté la tarta. ¡Noooo! ¡Jesu! ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo te atreves? Me la tenía que comer. Así era. Venga. Bien. Listo. Empuja, empuja, empuja. Push, push. If you want. I can tell you, empe! It's a HAN. I really need to go for the attached to us. No, sí. No, jado, imposible. ¿Y cuánto minuto más? 23. Más o menos al minuto 32-33 yo en la ruta vieja daba... No, pero si estoy viendo mi split y son iguales a lo que pase antes. Más o menos en este minuto estaba haciendo camela de hacer... Nooo, ¿dónde me senté? Me sentabas en la tabla, doctor. No te puedo creer que me olvidé de buscar al perro. Nooo, jado, por favor, por favor, ¿qué te está pasando? Hiciste el esquí todo hermoso a la primera vez. Y hay un coño que dice... ¿Qué perro? Uy, gizzo. Pero... Pero por favor. Qué mal ciclo te salió. Dios, que ahí es. Horrible. Horrible a esta vez. Bueno, no es tan malo. ¿Ya la matas? Sí, es un tricycle. Voy a aprovechar. A continuar nomás. Bueno gente, yo me voy a dormir. Me quedaré un rato por el chat, el stream y me iré luego. Venga, que descanse. Hasta luego. Gracias, hasta luego. No, Chris, ¿só donde te sentaste? Es que por eso me gusta saltar para activar los... No, no, no. Pobre patarjeta. No, 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 pobre patarjeta. F. Pues sí. Porque por alguna extrañadora razón se ha bajado de la vagoneta. Ah, ok. Ok. Pero... Pero... ¿Qué pasa? Reciente llegando a Hot Days y... Jujizo. Así que... Mucha ventaja vas a tener. No, pero me vas a llegar. No. No. Le erre el salto. Nice. Oh, f... No. Ya. Salió el salto. A la segunda. ¿Dónde? Bueno. Bueno. Pero... Pero... ¿Te puedes posicionar, por favor? Ahí está. No es obligatorio estar ahí. Te puedes quedar un poquito movido. Ah, ok. Pensé que era, eh. Pensé que era en esa posición en particular. No, no. Para estar... Un poco encima de las líneas o lo que sea. Te salí igual. Ok. No... 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 He... Su... Ay... ¿Por darte? Espero que salga. O sea, si te deshilichea... Supongo que te vuelva a salir. Supongo que te vuelva a salir. No. No. Eh... Sí, sí. Yo lo he probado. Pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí. Ahí. Eso mismo. Salta... No. S Babacate. No, no lo puedesить como el interferir... Sいます. El área de la otra parte. Yo no apretaba arriba. ¿Y qué apretabas? Nada. Me quedaba en la posición y directamente me entraba a autobound. Mira. ¿Ves? Ahí está. ¿Hasta que salió? O sea, no sé. Este juego es rarísimo. Acá, ¿no? Sí. Sí, por ahí. Está ahí. No te vayas tan lejos. No, encima le pega al otro. Es aquí. No. No ya está ahí. Deja de pegarle como ocho veces al bicho verde. ¿Cómo es tu mejor tiempo? Oh, ¿qué hizo? ¿Qué? No. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasó? No quería clipearse. ¿A dónde? Ah, el iris. En la parte de la soga. Ah, por cierto, que me voy a morir. Ah, pero ¿puedo hacer manipulación de RNG? Intento hacerlo de las abejas. Total, vas muy adelante. No, no voy tan bien igual. No importa, la cosa es probar. No, es que quiero que sea mi primera run. Quiero que sea mi primera run. Bueno, lo puedo probar una vez si no sale ahora la ruta. Si no sale es campeona. Ay, yo creo que me voy a ir yendo también. Muy adelante. Muy sencillo. Hasta mañana. Nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana. Me tenía que sacar todo, ¿no? Sí. Igual la pasión. Sí. Ya solo un grosso. Ah. No hemos salido. Rip. Dome. Dome. Dome salió. Bien, láctima. Rip. Vamos. A cortar esto. Vamos a poner el Chita de vuelta, porque... No sé. eh... voy a poner... No, voy a poner acá y acá. Bueno, sí. Bien. 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 Ah, atrás, abeja de mía. No, es que me caí, pero soy imbécil cuando quiero. Déjate de empujar, pero no así. O sea. Es como si fuese lo que haces. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no me acordaba la distancia. ¿Veas un 6, por la duda? ¿Por qué? Me dice que es 6. Me dice que es lo de las abejas. Ah, sí, había hecho lo de las abejas. Bueno, entonces es el 6. Bueno, podría haber intentado hacer la manipulación ahí, pero... Solo si te empujan para abajo, es bueno eso. ¡Bueno! Me muero. Me muero. ¿Qué crees? Juan. No... Jesús. No, no. Me muero de él. Estoy a cero de vida. Te he vuelto, gente. Vale. ¿Dónde te sentaste? ¡No hice el salto! ¡No! ¡No! ¡Me senté en la tarta! ¿Qué hiciste? Me caí en el último salto ¡No! ¡Me caí en el último salto! En el último salto me caí ¿Qué? ¿Dónde te sentaste? ¿Dónde te sentaste? Definitivamente has enterado ¿Pero quién le dio permiso a Heezo hace ronza en general? ¡Chemmy! 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 ¡Increíble! ¡Increíble! ¡No! ¡Ahora ya viene Kappa esta urgente! ¡Ahí se va a salir! ¡No vaya! ¡Pase a general! ¿Sabes qué es lo peor de todo, Jago? Que no voy a poder terminar la ronza antes de que empiece a Heezo ¡Pase a llevar! ¡No te siguen abajo! ¡Te quedan 45 minutos todavía! ¡Volví! ¡No! ¡Que tardo una hora veinte! ¡Haz de esto acá después de esta! ¡Haz de esto acá después de esta! ¡Haz de esto! ¡Sí! ¡Que no es que es justamente! ¡Que soy muy malo! ¡O sea! ¡Hola! 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 ¡Bien! ¡Se viene Kappa ahora! ¡Se viene Kappa ahora! ¡Se viene Kappa! ¡Haz de esto! ¡Haz de esto! ¡Haz de esto! ¡Más cosas! ¡Pues! ¡Vale como van! ¡No! ¡No! Bueno a ver... ¿Has parado vosotros en este... ¡Ah! ¡Sí! ¡No que sí! ¡Ah! ¡Yo tengo a un señor hablando! ¡Eh! ¡Sí! ¡Ahí está ahí una increíble audio! ¡Eh! ¡Brino! ¿Dónde está? ¡Mañana voy a ir a comprar una suscripción al... ...a este video en español para que no salten puto algo! ¡Ah! ¡Eso lo iba a hacer yo! ¡Vamos! Sí, ya dije que... ...que... ...que... ...adelante, pero... ... 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 Iba a parte que no aparezca ¿Cuántos...? Ya, pero es que la otra vez... Es que bueno, antes, antes... GDQ nos daba un link que no tenía anuncios, entonces... Ya, pero... Haría bien preguntar más bien eso La verdad... Pero a ver, también queda feo Si, si, vamos a hablar así ¿Quién te conoce suscribirse? Si nosotros ni tenemos suscripción Ok... Voy a avisar esta vez ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo hables por cambiar conmigo? Perdón... ¿Por qué no lo más... No sé quién soy? ¿Quién te conoce? Yo era para... ¿Puedes entrar en el clave? Como dio tan aire además ¿Manan? ¿Qué? ¿No? ¿Me voy a hacer torbiendo? Si... ¿Los 5? ¿Los 5? ¿Los 5? ¿Mira pues... ¿Los 5? Ah, eso es que tiene un Wall Record Así que... ¡Muchas 7! ¡Muchas 7! ¡Muchas 7! ¡Muchas 7! ¡Muchas 7! ¡Muchas 8! Ahora... Buah, perdí el ciclo, me cago en la puta. Me cago en la puta, que he perdido el ciclo. Ahí está. Pégale, pégale, pégale. Bien, ya está. ¿Qué juego estáis corriendo vosotros? Cruzaros, Sentry. Cruzad, Steinme, Hack the Sentry, Play... Intentanón. Eh, ¿podés creer que he hecho gol? Y sí, seguro. Ojo. ¿Cuántos minutos más? Eh... 38. Ah, va bien. A ver cómo era esto. Mira, el ciclo asqueroso que me salió con Rod, sí. RNG es feo. A la primera. Ahora tengo que ir al pasado, ¿no? Sí. Horario. Eh, ¿habéis tirado siguiente? No. Sí, ¿no? Yo no, no sé. Sí. Exus no le está ahí tirando silla. Imagina estar en la carrera tirando siguiente. Oh my god, ¿por qué está...? Ah, espera. Eh... Eh... Uy. Está. Eh... Ahí hemos cortado ahí, ¿no? Ya, ya. Te dije que había pasado algo con lo que mi carico, ¿viste? Es que ahora le tocó, tocó un litro. No, no. No, no. No, no. ¿Dónde te sentaste? Lo muerto. El runner de Cuphead que viene ahora tiene los récords de no mayor glitches de las tres dificultades de Cuphead. ¿A dos? ¿Qué? Ni tan mal, ¿no? Uh. Un runner de Cuphead. Es que vamos, un runner de Cuphead. Algo sabrá, digo yo. ¿Qué te pasa aquí eso? ¿A que nace tan bien? Ahora llega y no sabe nada del juego. Jejeje. ¿Cómo se juega esto? Yo venía aquí por el Isaac. Jejeje. Yo venía aquí y... Yo no sé ni cómo saltaba. Pero... ¡Pero! ¡No puedo! Salta dos veces. Uno va hacia adelante y otro haciendo el movimiento. ¿Una hacia adelante y uno haciendo el movimiento? Caarron mediráteo... No hemos leído nada de solver, ¿no? Si. ¡Me fué quitado! Moririmé.... Moririmó korime. wingsó korime. Pero ¡Hoy me salió de una!? Moriré. Moriré. Nos eer Gamesó toda vez que va a protagonizar. Morire. Moriré. 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 Pero había menos... Limpiaste. No, Hisu, ¿dónde te sentas? Lexu y Salva, enhorabuena por vuestro comentario. Muy buen trabajo, chicos. Maravilla. Qué ran de mierda. Ay, no he consumido agua. Gracias, gente. Muy grandes. Yo cuando me jugué sobre el Knight, me jugué solamente el primero, pero a lo mejor por haber visto la vuestra, me pongo a jugar los tres que me quedan. Ah, sí, es bastante interesante. Y como las mecánicas son diferentes, es casi un juego nuevo. Oye, Lexu, ¿sigues vivo? Bueno, voy a hacer tu otra mojita porque no me sale niña. ¿Qué están jugando, por cierto, que no alcanzo a distinguir? Cruzar o Sentry. Cruzar o Sentry. kra A para Génesis. Sí. Sí, Dónde. Definitivamente. Un Zelda raro. Zelda para Génesis. Con animales. Leche por el pelo del monde, los master hunter trager, que es Zelda. Rino, ¿el bot de OBS lo hiciste vos? ¿Cuál bot de OBS? El de los botones. Ah, sí, sí, sí. ¿En qué lo programaste? ¿Eso es un browser? O sea, estoy llamando a una página de HTML, JavaScript y CSS. Qué bien. ¿Si les gustó? Sí, fue interesante. Gente, yo creo que me recordéis que cuando termine de mudarme me tengo que volver a meter a los speedruns. ¿Ojo? 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 ¿Cómo es? Porque... Cubrir juegos increíbles. ¿Vas a rumiar Megaman? ¿Megamano? No, voy a retomar Spyro. Ojo. Y voy a probar la Soft Hike y algunos otros juegos indies pequeños que tenga. A ver si empiezo a tener buen tiempo. F***. Aquí, aquí sí. Ahora va a... Empecé. Super fácil. Pero, Guay Miguel me voy a comer. Que me sirve y lo vende. F***. No creo que... Lo había hecho a Lexu. Bueno, yo creo que debería ir a comer también. A ver si. ¡Vamos! ¡Wooow! Y este es hora de la mañana a comer ahora. No, no es plan. Todos a comer, gente. Uuuu. Bueno, yo tengo que... No. Bueno, por acaso... A la más gente la tarde. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Si puedo... Si más tarde... No puede, en el effort de para Juni. ¿De acuerdo? ¿Cuándo tiene el effort de? Eh... Después de... Recapitulación. O sea, después de... De Cuphead... Que... Ah, sí. Ah, vale. Vale, vale. No, te quedan tres bandas. Tiene que ir para... Si. Si, si. Un dorime. Y también en el Action Verge. Que... Esa, por si acaso... Esa es ya más noche. Y es así, no me sé cómo es. O sea, de que... ...yo como era. Ni me vi. Solo me vi la primera parte que subió. ¡Bueno! Se acaban de empujar. Sí, los enemigos son muy troles. Ya. No, todavía no empezó. Bueno. ¡No! ¿Qué haces, Hissu? La quiero flexear. ¡Flexeo! ¡Vamos! Tengo uno de vida, así que... ¿Guardaste, no? Sí. Bueno. Voy recién en el cielo yo. Así que... Ah, pensé que no lo iba a seguir. No. No. Buah. En serio, me voy a... Te moriste. No, me quedé trabado en la pared. ¿Otra vez? No, es que... Tire el... El armadillo y quedó en el borde de la pared. En el hielo. Viste que en el hielo te podés... Cuando tiras el armadillo y cambias al dinosaurio. Te podés trabar justo al borde de la pared. No, no. Qué asco de armadillo. ¿Cómo no? Estoy revisando mi biblioteca de Switch para saber de qué juegos hacer el speedrun. Tengo el Key de Story Plus. No, 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 ¿para qué no? He estado en Epic Store hace poco. No, 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 no. Lo que me gusta es este. Yo sé que hace el World. A ese le puedo dejar unas horitas. Bueno... ¿En serio va a fallar ahí? No te puedo creer... Qué dragón asqueroso... ¿Dragón? ¿Qué dragón? ¿Va a hacer la ruta 100%? No, es Hidden, el del... Sí, sí, el Cielo. Maldraga. 5 minutos 15. La F. Me caí. Eh, ni siquiera lo voy a intentar. Voy por la ruta... ¡Gracias! 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 Aún... un pequeño partido... un pequeño partido, ah Uns스트... ... abandonanza... ¿Qué? Me clippé en iris ¿Qué? Me clippé en iris Me clippé en iris del pasado Horrible ¿Cómo te clippé en iris al pasado? Me... Me quede atrás de la... De la pared Estar, estar, ¿qué estás apretando? No, si Charo, estoy saltando, es que me colgué viendo el timer. Jole. ¿La vencí? Sí, la llamaba. Joder. No, ¿no? Nooo, ¿dónde me siente, bro? Rino, ¿quieres tremendo algo? ¿Quieres hablar, Rino? ¿En este instante? ¿Quieres hablar, Rino? ¿Quieres un abrazo? Quiero un abrazo No, no, lo que quiero es un vlog con Jimmy No, no sé PlayStation PlayStation No, 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 no Ayúdate Yo iba a estudiar el Half-Life Aquí está... Suerdi No, no, está Suerdi Vale, estaba Suerdi Nada más se fue porque seguramente dirá Ah, Rino ya se estudió Half-Life Esperazo Que no me va a dar tiempo Como Hissu Que era media hora no me va a dar tiempo Más muy adelante Ya casi terminando A nosotros no nos da tiempo a jugar a vlog Imagínate todo lo que puedo hacer Es cierto Voy a hacer Lo que me ha comido Como dos gigas de... Es un asco Hecho... Hecho... Me ha comido No No Yo recién llegué con el... El desierto Piso, así que... Me baja Me baja Me baja Me baja Nah, lo ganaste. Si ya casi estás terminando. Me queda media hora. ¿De qué? Te quedan 3 voces. Me queda media hora de RAM. ¿Te quedan 3 voces? Me queda media hora de RAM. ¿Te quedan 3 voces? Si, bueno, esos 3 voces quedan media hora de RAM. ¿De todos? Nada te impide runear y comentar ahora. ¡Lol! Imagínate. Y aquí en esta parte, este... No, vos de mierda me hiciste perder. El rage quit super intenso. No, acá tenía que entrar... No, en esta zona no. ¿En esta? En la otra. Esa. ¿Dónde está? Ahí está. Te voy a hablar para que esté arriba. Me pongo... aquí. Me pongo... aquí. Me pongo... aquí. Me pongo... aquí. Me pongo... el dinosaurio. El dinosaurio... El dinosaurio... Falta por el lado del lado. ¿De verdad? Sí. Sí. ¿Cómo va a ser? Falta en 3 días. Sí. Se llenaron atrás los rankings. Sí. Sí. Las 5. Hay un skip permitido. Vamos a ver si les haré eso. Es que fue bastante complicado. Es lo que se llama... Se llama Super Skip. Ahí... Ahí hemos visto que... Sí. Hay que... Le... 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 No, hice mal. Wow, se conectó el Rhino. Increíble. Podríamos poner Rhino. Impresionante. Saltamos acá, entro al boss, me equipo si me conviene el modo del juego. Sí, sí, sí. Al final, necesito que haya una ropa de velocidad. Disparo, golpe. Disparo, golpe. Disparo, golpe. Disparo, golpe. Disparo, golpe. No, porra, no, deja me dispara hasta ahí. Disparo, golpe, y ya está. No, 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 no. Vamos, Rhino, ya casi terminaste. ¿Cuántos metes en Arama? Uy, alcanzamos en Arama. Tranquilito. Que le he hecho un gol. Sí, sí. A dos, hice gol. Nos tengo que llamar a Arama. Necesitas porque están aquí. Llamarle. ¿Para? No, ya está. No, ya está en Arama. Estoy hablando de Llamas de Skye, pero un LoL siempre convence. El Tierra está en Arama. Dios, lo siento. No, no, a mí también. Me parecía jugar a esto... Todos me parecía estudiar. Oh, bien. Eh, el SCP. ¿Quién te conoces tú de...? Pero ya no te expiro bien, o sea, en esta porra como un mensaje de moda. Oh, pero me queda la parte final, que es horrible. Pado. Solo es clipearte dos veces y llegaste a final. Los bosses te toman tres o cuatro minutos. Sí, pero... El SCP son horrible. Le voy a hacer de una forma más fácil capaz. Eh, prefiero... Solo como te salga mejor. Yo voy a trollear con... No te voy a dejar tirar el ulti. Oh, no, Blit. No. No, el Blit. No. No. ¿No te puedo creer que me esquivó tres veces? ¿Qué fue esto? Increíble. Que velocidad de capo ahí. Me fui. Nada. El Doric, aquí en el campo de agua. Sí, pero mira, toda la parte final. Lo vamos a... Hay que... Hay que hacerlo de esa manera. Hay que... Vale, me debería ponerme a... 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 Vale... Hay que... A... A... ¡Ay! A... 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 J... A... O... O yo te keep... A continuación de mi nivel, ¿que podemos perder la mobility? ¿Dónde lo se ha dado el duelo? Por eso hay que decir que no hay ventilación que howlmana? ¿Por qué puedo hacer que el piper seprense al final? ¿Dónde se puede hacer que el Michael O'Hoodoo este riego? De acuerdo, que no hay ningún segundo lugar al final... Cuando yo hago el objetivo, mi madre no me voy a despedirlo... ¿Lo es? Quizás tendría que haber ruñado la versión americana. De hecho, es más fácil la japonesa. No me parece. La cosa es que la americana, capaz que la sienta más fácil porque es más lento. Va mucho más lento, por favor. Puede ser. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No puedo clipear. Que... No encuentro los frames. No, no, no. Es un tipo de patrones, ¿no? Y al final el calcular. Ahí está. ¡No! Pero no te lo puedo creer. Qué imbécil que soy. Qué imbécil que fuera. ¡Ay, Dios! Increíble. Con la puta vayuda. No, no. No, no. No, 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 no, no. No es difícil el último nivel, te digo. Ah, sé los clips que realmente se vean necesarios para saltearse el juego, pero no los que son para saltearse 5 segundos. Por alguna razón, Rino, cuando entres en tu puerta el aran es como muy clarito. No sé por qué. No sé por qué. Nooooo. Nooooo. Noooo. Noooooo. Nooooo. Nooooo. Ahí está. Ahora te�o. Viene un backup. Sí. Dios. Se murió Mr. TIDQ. ¿What? No puedo creer que hice dorado acá. Oh, ¿te pasó con la GDQ? La señal se fue. Pero se fue en plan... Se fue, se fue para ellos, o sea, la main. Vale, ya está. Vamos, siete. Vamos, siete. Vamos un poco volando. ¿El pajarito ya? Sí, es que hace un F5. Ya, ahora tengo que ir a ser Soleil. Sí. Pero ya estoy en torno a la hora, ¿ve? Pero ya estoy en torno a la hora, ¿ve? Es que te he bojado y no voy a hacer su hora. Es que podría. La cosa es que te pones muy nervioso para los clics. Sería en Twitch, ¿no? Interactuar F5. Sí, sí, un F5, sin más. Eh... No, no es Interactuar F5. O si no, le das Pause a Play ahí abajo. Ah, bien, quiero escuchar. Ah, estoy muteado, la puta madre. Eh, Jimmy, abajito de la fuente te apareció. Si le das click... Ya, está ya. Ya, está perfecto. Ay, ¿qué es? Mira que no falla en este momento y tiene que fallar cuando... Pómalo. Te estás hablando, muteado. Es terrible. Classic. 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 No me digas que no le pegue. Eso es difícil. No me digas que no le pegue. Igual, Pau, ten en cuenta que este es mi sexta run. O sea... Sí, por supuesto. Ya no ser el último de la tabla como soy, eh. Es un logro. Pero vas a hacer una hora, pero rapidísimo. Le das dos, tres, tres más. Ahí. Eh, ya sale. Sí, ¿no? Sí. Acá se hace el monstruo. ¿Qué había que hacer acá? Hablar con el... Con el rey. Después de matar a los... Y después hablé con el rey. Ah, no. Sí. No, claro. No, pero no estaba seguro. Sí, había matado a los monstruos. Y... No estaba seguro que se ve que tenía que hablar con el rey. Pero sí. Era eso. Definitivamente. El rey. 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 Si no hago el camino... Bueno. Ok. Pero sí es increíble, ¿no? ¿Sabes cómo hay que saló? Sí. Buah, increíble ulti. Increíble ulti. Increíble ulti. Una pena que quería morir y ya. Pero, ¿verdad? ¿Vamos? ¿O pobre? ¿O más? Solo uno más, uno más. Sí, sí, sí. Me di cuenta después. El camino ulti pegó la tristana. Increíble. O sea, habla. Cuidado el agua de... Cuidado. Vamos, gente. Sí. Hay... La dobladora de esta buceta se murió, ¿no? Qué pena. Sí, sí. Tiene una voz bastante pura. ¿En serio? Lo feo es que ya no... Pues... No puede hacer cosas nuevas. O sea, tipo, con el personaje ya lo tienen que dejar ahí... Obvio. Muerto. Por respeto. Aunque hay unos chicos de puta que le cambian la voz. O sea, hay empresas que les cambian las voces a los personajes cuando pasa eso. Vamos a hacerlo de la forma... fácil. Vamos a hacerlo de la forma fácil. Y ahora... Es ahí. Siempre. No. Yo no tengo nada. Y esto también. No me quiero complicar. Así que... Pasemos por acá. 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 Y... Pasemos por acá. Compuesto, compuesto... ¿Guardera partida? Creo que sí. Pero por favor... Eh... Yo también voy a pasar con el dinosaurio. Fuck. Ojo, se viene la build increíble. Se ve todo bien chicos. Vaya a preguntar, ¿cómo se me pregunta esto? Bueno, que para mí también... Nah... No me puedo limpiar, ningún lado. Bueno, me voy a hacer IVI, y voy a saber lo que voy a quitar. Ah, yo puedo empujarlo para arriba. Ahí está. Yo en 12 segundos tengo ulti y yo me tiro ahí como un malo. Pregunta, si yo tiro mi ulti, tu tienes tu ulti, yo te combo y nos transportamos. No sé si ese es el buen, pero no lo haré. Gracias el servidor. No la cagues, no la cagues. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, Jesus! ¡Vamos! Llegaste al final. Es que se cura. Ah, ¿te echó una cuarta? Ah, fuiste para las manos primero. Sí, porque tenía mucha vida. Es lo mismo. Ya lo mismo. Se le hace en un pequeño garoto. No sé si hay un orden específico, pero... Eh... Los que son de velocidad primero y después los otros. Que tienen que cambiar todo el tiempo. ... ... ... ... ... Ok Sirve, por favor. No, no, no. No, no, no. Se murió dentro de mí. Bueno. Total y auto... Ya. Ya que se tiraban todos, pues se tiraban ahí. Ya. Vale. Si matamos al tío, no la vamos a ir. Tío. Era la cinta brota. Ah, que aquí habla alguien. Oh, un español. No, no. Tremendo bronce. Tremendo gente con el bronce y el stardom. Tremendo el chemo. Mira que play no estoy haciendo. Tremendo un diablo. Es que para mí hagan la mayoría, che. Tremendo un diablo. Montrare el respeto. Tremendo un diablo. 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 Ojo. Se va a morir. Tremendo un diablo. No, 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 no. ¡A que manos asterosas! Te están dando consejos aquí, aprovecho. Eso aquí en Europa no lo puedo atender. No, te te infecto, ¿o no? No, pero no lo entiendo nada más. F***, f***, eso es. F***, f***. Cosa de la Nation. ¡F***. F***. ¡F***, f***! F***, 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 f***! F***, 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 f***. ¡F***! ¿No mata a la de aro, chico? ¡F***, f***! No, ¿tú y yo? ¿Por qué no? F***, f***. F***, f***. Esto era con la ardilla y el... ¿No va? ¿Quién? El otro no es bueno, el otro no es bueno. Así abrí y ahora siempre se pega con eso. ¿Cómo no? El pinato no... ¿No se abrió? No se abrió. No se abrió. No se abrió. ¿Vale? ¿Para que se abrió? Sí. Qué curioso. Es con el dodo. El dodo es el que... Pero le pegué con el dodo primero y después me lo cambié. Ahí está. Ahí está. No se abrió. No se abrió. No se abrió. Tiene ganas de ganar, creo. Hay que pilloppos. O sea, se vino a pilloppos. Lo que pasa es que no tengo ulti, me ha sacado tanta vida que capaz que pierdo. Acuérdate pediéndolo con el perro, con el león, con el tiempo. ¿Con el león? Con el león, el león hace más daño que ninguno. Ok. No lo salió, no lo salió. 51-36. Nooooo. ¿En serio terminaste? Sí. Siempre hay cara en la vida. Jado, por favor. Que me va a humillar. El de Arnante se subió la mellera. Pero pégale con el dodo, con el dodo. Con el dodo y el león. ¿Pero estoy tratando de no morir, Jado? Para. Estoy tratando de Arnante. ¿Que me quedan dos de vira? No, quiso. ¡Pero para, Jado! No me pongas nervioso. No. No. Aquí va el círculo. O sea, no voy a dejar de lado. No voy a dejar de lado. O sea, te abrís un poco para la izquierda, de repente echas para atrás y te vas para la derecha. Ahí está, se va. No te va a pegar. Y ahí te adelantas. Izquierda. No. No. No es chel Zug. Necesito. Izquierda. Pero que tarda una banda... Es que, Cool! Tienes que.. Adelántate. Pas pa la izquierda. Es que... Quiso, quiso. Te abajo 낮 a morir. ¡Pero ¡Paigatohadabajaboooo! Te adelantas. Pas pa la izquierda, retrocedes, y te bajas pa la derecha. Nunca más te pega. Pero no rápido. Pero pará, que quiero pegarle. Ahí está. Ahí está. Que estaba un golpe. Sí, que estaba un golpe. Barajado, te dije. Le pedís chaniendo el truco. Sí, sí, ya entendí. Le tenés que hacer el oso. Lo que pasa es que me podría haber curado también. Y no me curé. Y acá tengo que ir a buscar el perro, ¿no? Sí, que está en la parte de arriba del castillo. A uno de vida. Increíble. Increíble, Gizzo. Y va a ser PB. Perfecto, anda. No. ¿Te ha grabado la tuya? No. Tampoco es que ella dice mucho, ¿no? Dice 51. Tampoco es que la tuya? No. 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 Yo, no. 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 No sé cuáles son estos equipos. Hacelos normales, como el de la pirámide... Ah, no hice el de la pirámide. Si no te sale el de la abeja, seguís con el de la pirámide normal... Si no te sale... A ver... ¿Qué otra vez? Bueno, el de la piedra no lo haces... No sé, hay varios skips así pequeñitos que se pueden skipar. El del último nivel, la última zona, que puede hacer un skip de todas esas cosas que llena de pincho. Eso para que llene de pincho. Si. Esa...